Vamos a estudiar ahora una serie de propiedades, cuatro en concreto, cuatro propiedades básicas, en este vídeo, que nos van a permitir simplificar diagramas de bloques complejos. Estas cuatro reglas, y con otras que veremos más adelante en otros vídeos, se fundamentan en buscar equivalencia de las señales en las representaciones equivalentes de esos diagramas de bloques. En concreto, en la primera propiedad buscamos simplificar una asociación de dos bloques en serie, para obtener un único bloque con una señal de entrada y una señal de salida. La regla de maestra a aplicar es que tenemos que tener en ambas equivalencias, izquierda y derecha, la misma señal en la entrada que en la salida. En la equivalencia de la izquierda, vemos que la salida del primer bloque va a ser la entrada R de S por la transformación del primer bloque, G1. Y una vez que atraviesa el bloque G2, tendremos que la señal de entrada a ese bloque G2 será R de S por G1 de S multiplicada por la transformación G2. Aplicando esta regla, en nuestra equivalencia de la parte derecha, deberemos tener la misma señal de entrada y la misma señal de salida. Por lo tanto, la salida deberá ser R de S, que multiplica a G1 de S por G2 de S. Para ello, los dos bloques en serie equivalen a poner único bloque en serie cuya transmitancia o cuya función de transferencia va a ser el producto de las dos funciones de transferencia G1 de S por G2 de S. Vamos a estudiar ahora de nuevo otra nueva propiedad, que es la asociación de dos bloques en paralelo. Tendremos en esta equivalencia de la izquierda la señal de entrada R de S, que atravesará por el bloque G2 para obtener la salida R de S por G1 de S. Y por abajo tendremos que la señal de entrada transformada por el bloque G2 será R de S por G2 de S. Y en el punto de combinación de señal tendremos la combinación de R de S por G1 de S más R de S por G2 de S. Buscamos simplificar esos dos bloques en paralelo buscando único bloque que equivalga a la misma transformación. Partimos de que tenemos en la entrada R de S y lo que tendremos que hacer en este caso para obtener aquí a la salida la propia entrada que va a multiplicar en este caso sacando factor común a G1 de S más G2 de S. En este caso lo que nos quedará es que el bloque estará compuesto por una función de transferencia que va a ser suma de las dos funciones de transferencia de ambos bloques. La tercera propiedad describe qué operación es necesaria aplicar a la hora de permutar o conmutar dos puntos de combinación de señal. En este caso, pasando por el primer punto de combinación de señal, a la salida tendremos XU1 más menos XU2 de S y a la salida del segundo punto de combinación de señal tendremos XU1 de S más menos XU1 de S más menos XU2 de S más menos XU3 de S. La equivalencia que tratamos de buscar es poner esos dos puntos de combinación de señal, pero conmutando ambos dos. Es decir, en el primero tendremos la señal de entrada XU1 de S por un lado y por el lado inferior tendremos más menos XU3 de S y en el segundo tendremos que por lo horizontal llegará el resultado de sumar XU1 de S más menos XU3 de S y nos faltaría ahora en el segundo punto de combinación de señal añadirle la señal XU2 de S por la rama inferior que dando a la salida el mismo resultado que en la parte izquierda de la equivalencia, XU1 de S más menos XU3 de S más menos XU2 de S. Tenemos las mismas señales aplicando estrictamente la propiedad conmutativa a esas tres señales XU1, XU3 y XU2. Por lo tanto, conclusión, podemos conmutar o permutar varios puntos de combinación de señal entre sí. La última propiedad que vamos a ver en este vídeo es a qué equivale la asociación o disociación, en este caso la disociación de un punto de combinación de señal al cual llegan tres señales. Bien, pues eso equivale directamente a poner dos puntos de señal, de combinación de señal, disociados, separados al cual el primero va a llegar la señal de la horizontal viniendo por la izquierda XU1 y por arriba entrará la señal XU2 de S, bien con signo positivo negativo, tal y como lo, perdón, con signo positivo he puesto nada más. Mientras que el segundo punto de combinación de señal llegará a lo que le llegue por la horizontal, es decir, la salida a ese punto de combinación de señal el primero XU1 más XU2 de S, al cual ahora tendré que combinar aditivo o sustrayendo la señal XU3 de S teniendo a la salida de ese segundo punto de combinación de señal la misma señal que teníamos en la equivalencia de la izquierda, XU1 más XU2 más menos XU3 misma señal que teníamos aquí, XU1 de S más XU2 más menos XU3 vemos que se sigue cumpliendo la regla mágica de obtener equivalencia en las señales de entrada y salida en las dos representaciones posibles en cada una de las cuatro leyes que acabamos de mostrar. Eso es todo.